Vivo deseando el día en que te vuelvo a ver y vivo mirando la foto que te tomé No fue más de una hora de bailar y bailar pero ¿quién necesita más para llegarse a enamorar? Y nunca me había pasado me enamoré y solo te vi una vez con sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer que nunca me había pasado me enamoré y solo te vi una vez con sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer y todavía respiro el aroma de tu pelo de verdad te necesito por favor déjate querer que nunca me había pasado me enamoré y solo te vi una vez en sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer es una locura hoy no sé nada de ti pero no me importa yo te quiero para mí no sé lo que piensas si soy para ti algo me lo dice que yo te haría muy feliz que nunca me había pasado que nunca me había pasado me enamoré y solo te vi una vez en sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer que nunca me había pasado me enamoré y solo te voy a enloquecer me enamoré y solo te vi una vez en sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer y todavía respiro el aroma de tu pelo de verdad te necesito por favor déjate querer y nunca me había pasado me enamoré y solo te vi una vez en sus ojos me hechizaron y siento que me voy a enloquecer me enamoré con solo verte